¿Qué es lo más importante para los artistas que están empezando? Bueno, para mí, para los artistas que están empezando, para los músicos, las músicas, es perseverancia, ¿no? Ensayar, encontrar un estilo que es lo más difícil, porque uno trata de copiar a todos a principios las referencias que uno tiene, como todos, cuando empezamos. Pero hasta que encontrás algo, decís, mirá, me suena algo diferente, para mí ahí la autenticidad hoy prevale mucho. Ser original es algo importante. Y después, encontrar la gente indicada, si sos una banda, hay que ceder al otro, una banda es un sinónimo de pasarse la camiseta, la pelota entre todos, y cuando uno deja una parte, la agarra el otro, y el otro, y el otro, y me parece que eso es fundamental, pasarse la pelota, ¿no? Después sí que hay un pivot que está el cantante o los bateristas llevando la banda, pero depende de qué género y qué estilo. Compartir, compartir los gustos, escuchar mucha música, escuchar mucha música y ensayar mucho. Mirar muchos videos de lo que te gusta y tratar de ser uno mismo. Yo pienso que todos tenemos influencia, pero cuando tratamos de ser nosotros, somos nosotros, no se parece a nadie. Es una mezcla de un combo que termina siendo uno mismo. Hoy, por suerte, se puede grabar en una casa, con muy pocos elementos. Yo vengo de una época analógica, vi los buenos equipos, son caros. La primera maqueta se puede grabar en algo, en un home studio, en una casa, ¿no? Con una compo, una buena placa de sonido. Juntar entre todos un dinerillo y tratar de grabar algo que suene lindo, en un estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!